Buenas noches, la Z-101 presenta ahora El Gobierno de la Noche, la Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches, gracias por la sintonía con la Z-101. Ya son las 10, las 11 de la noche, todavía tengo el chico de las 10 de la noche, señores. Son las 11 con 2 minutos, aquí inicia El Gobierno de la Noche. Como siempre, don Héctor Luzón, Roberto Díaz, con un resumen de informaciones correspondiente ya a esta hora. Un fin de semana, señores, un poco sangrienta por las cosas que hemos estado viendo a través de las redes sociales. El joven que recibió el disparo de manos de un integrante de la DNCD en un centro de salud. También las cámaras captaron cómo un joven le entraba apuñaladas a otros, señores. Pero, ¿y qué es lo que se está viviendo en estos últimos tiempos? El caso de Aswa que estuvimos viendo, donde una persona, pues, decidió quitarle la vida a dos personas y suicidarse. Son cosas que es terrible verlas y no ver una posible solución ante tantas cosas, tantas problemáticas. Pasamos con algunas de las informaciones correspondientes a esta hora. La Junta Central Electoral presentó este lunes los equipos propuestos por las empresas participantes en la licitación pública internacional, convocada por el Comité de Compras y Contrataciones de la Institución para la Adquisición de Equipos Hardware para el Voto Automatizado. El órgano electoral informó a través de su web en un comunicado del encuentro realizado con delegados técnicos de los partidos que concurrirán en primarias simultáneas el próximo octubre y vendedores de dicho proceso de licitación. Por otra parte, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, hará observaciones a los reglamentos de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral elaborado por la Junta Central Electoral sobre las alianzas y coaliciones de los partidos para las elecciones del 2020. Así lo reveló este lunes el delegado político de esa organización política ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera. Entrevistado en el gobierno de la tarde de la Z-101, Mera afirmó que las observaciones del PRM estarán basadas en que los reglamentos elaborados por la Junta Central Electoral contienen disposiciones que son violatorias de la misma Ley 15-19. Y el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, en ocasión de la conmemoración de la Semana Santa, envió un mensaje de reflexión. En esta Semana Mayor, diversas confesiones cristianas conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, una época de recogimiento, reflexión espiritual y contemplación del misterio, del misterio mismo del amor, según dijo Rey Guevara. Por otra parte, señores, el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, José Dantes Díaz, afirmó que la propuesta del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luisa Binader, de establecer un programa de titulación de terrenos del Estado, es una muestra del desconocimiento que tiene de los principales retos actuales que, en términos de políticas públicas, tiene la República Dominicana. Los buenos somos más, así dice el mensaje que a través de sus redes sociales difunden varios payasos, quienes afirman están sufriendo las consecuencias por las acusaciones de violación sexual a menores que pesa, en contra de Kevin Francisco Núñez Morel, productor de televisión y reconocido a nivel nacional por su personaje infantil, Kanki. Con estas informaciones nos vamos a una pausa. A regreso, el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. 11 con 8 minutos, continuamos en el gobierno de la noche. Don Héctor Luzón, buenas noches, hermano. Gracias, Roberto Díaz. Muy buenas noches en este gobierno de la noche de la Z101. Y damos, como siempre, las buenas noches a nuestros compañeros. Félix Aquino, a Marianita Peñaloy y a Mel en las cámaras y controles. Y nuestro saludo siempre muy especial a toda esa audiencia, a toda esa gente que nos escucha cada noche, cada noche y que siguen siempre este programa, el gobierno de la noche. Bueno, la verdad es que si no es un buen récord, es un buen averaje lo que llevamos nosotros los dominicanos con esta ola de crímenes y asesinatos que se están produciendo en el país. Es una situación verdaderamente difícil. Feminicidios. O sea, el asunto de los asesinatos a mujeres por parte de parejas, de sus hombres parejas y exparejas, ya está llegando a un nivel, a un nivel incalificable. Prácticamente es algo impredecible lo que está ocurriendo y lo que puede seguir ocurriendo si estas cosas, de alguna manera, no se le puede, no se le pone algún freno. Estos últimos asesinatos, desde la semana pasada y lo que sigue ocurriendo en el país, es algo de verdad que debe llamar a la reflexión. Esta violencia intrafamiliar, esto feminicidio, esta violencia de género, ¿a dónde vamos a llegar nosotros los dominicanos? ¿Qué está pasando con los hombres? Y ahora en una niña de apenas 12 años, señores, increíble, las cosas que ocurren en este país, porque uno no se explica. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está moviendo esta violencia? Una niña de apenas 12 años fue violada y asesinada, supuestamente por su padrastro en la Romana. Una joven universitaria de los Alcarrizos fue agredida sexualmente y encontrada en una casa abandonada en La Vega. Mientras que otra mujer fue hallada en estado delicado, luego de ser violada, golpeada y dejada por muerta debajo de un puente en la ciudad de Santiago. Otro caso es el de una señora de 60 años que no puede caminar y fue violada sexualmente, supuestamente por un joven de 24 años, en momentos en que la víctima se encontraba sola en su casa en las matas de Farfán. Esos hechos graves de crímenes sexuales, señores, ocurrieron solo en los primeros 11 días de los que va del mes de abril. Y han generado preocupación, lógicamente, en toda la población, debido a la frecuencia con lo que están ocurriendo actos criminales. Solamente hay que recordar el pasado fin de semana, viernes y sábado, el asesinato de una mujer en Sabana Perdida, conjuntamente con su amante, el asesinato de otra mujer en Santiago, que luego el hombre intentó suicidarse, otro que se suicidó, que también mató a su mujer. O sea, yo dije en estos días, y alguien podría pensar que yo estaba exagerando, pero aquí hay un promedio de dos a tres mujeres diarias que la están matando. Y cuando no hay ese promedio de tres, cuando no matan dos o tres, matan una, para que no dejan de matar una todos los días. Señores, esto no es una exageración, eso está ocurriendo en la República Dominicana, y solamente hay que chequear, chequearse los medios de comunicación, escritos, por lo menos, y chequee todo para que se dé cuenta si lo que estoy diciendo es mentira o es verdad. O sea, simple y llanamente, hay días en que van dos, otro día van tres. Las cosas se convierten a veces en tendencia. Entonces, ahí, esto se ha convertido como si esto fuera una moda macabra, una moda macabra de asesinar mujeres. Es como si cada asesinato aseguraran otros asesinatos. Como si fuera un estímulo. Eso es lo que parece. Cuando un hombre asesina a una mujer, como que los demás hombres se están estimulando a hacer lo mismo. Es como decir, si fulano lo hizo, ¿por qué yo no? No, pero, o sea, eso es como quien dice, fulano hizo esto. Eso es lo que hay que hacer. Es como si fuera un ejemplo o una imitación. Entonces, ante una situación así, yo pienso que uno no debe quedarse de brazo. El gobierno, las instituciones. Y que no digan lo que uno oye siempre. Bueno, que no podemos. Es algo familiar. Es algo que no hay forma de controlarlo. Sí, pueden haber maneras. Pueden haber alguna forma de controlar esto. Porque no es posible. Que ya las mujeres se van a poner, dije yo, que aquí no van a querer tener pareja. Porque hay una tendencia de los hombres dominicanos a asesinar a las mujeres. O sea, eso nunca se había visto en la República Dominicana de esa manera. Podría haber ocurrido un asesinato. Antes era una sorpresa. Una sorpresa muy grande. Eso es algo muy grande. Que un hombre asesinar a una mujer. Eran casos muy aislados. Verdaderamente aislados. Pero ya es una tendencia, como tú dices. Ya es una moda. Una moda macabra. Porque realmente lo que está ocurriendo en el país. Yo no sé cómo andan las estadísticas. Pero mira, a propósito. Yo no sé cómo andan las estadísticas del feminicidio en América Latina en este momento. Hay una realidad. Yo lo que sí puedo asegurar. Es que no solamente somos líderes aquí en la República Dominicana en menores embarazadas. Estamos siendo líderes en feminicidio. Pero hay una realidad. A pesar de que el tema está delimitado a lo que tiene que ver con los feminicidios en este caso. Pero el nivel de violencia que está viviendo la República Dominicana es incalculable. Y hacen aproximadamente 10 o 11 meses que yo había visto y siempre he hablado de esto. De unas declaraciones que algunos expertos en la conducta habían dado. De el nivel de impulsividad que han venido o hemos venido nosotros los dominicanos manifestando en los últimos tiempos. Y es algo sorprendente. Lástima que en ese momento ellos hablaron de la problemática. Pero no vi si lo hicieron. No lo pude ver en estas declaraciones. No plantearon posibles soluciones. Pero es que los niveles de violencia que hay en la República Dominicana. No solo se circunscriben al feminicidio. Exacto. Que es uno de los más graves lógicamente. Sí, sí, sí. Indiscutiblemente. Porque asesinar a una persona por una discusión. Señores. Pero hubo un hombre de esos que mató a la mujer con una niña en los brazos. Sí, eso fue en San Domingo Norte. Sí, Sabana Perdida. Sí, sí. Fue con una niña en los brazos que la mató. ¿Tú sabes lo que es matar a una gente con una niña en los brazos? Que la niña también pudo haber sido asesinada. Señores. Y además el trauma que le queda a esa niña. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo, señores? ¿Ustedes se acuerdan del caso del chofer que se envenenó él? Digo, él no llegó a morirse. Yo no sé si se murió. ¿Envenenó a su hijo? Sí. Que él hablaba de una situación. Un niño de creo que de 11 años. Había una situación pasional también en ese tema. Sí, o sea, hay una tendencia también del hombre a pagar con los hijos los problemas que tienen con la mujer. Oye. Y, óyeme, pero es una locura. Y hay una locura colectiva en las calles también. Exacto. Miren, a mí me ocurrió algo hace como una semana o menos. Yo iba transitando por la calle Las Carreras. Ahí casi es que en la independencia por Ciudad Nueva. Eso ya viene siendo gasco esa parte. Y era temprano por la mañana. Y había un señor, un hombre, que estaba dejando a su hijo al colegio. Pero él se desmonta con su niño y deja el carro, oye esto, medio a medio a la vía. Eso provocó que una hilera de vehículos se entaponaran y no pudieran pasar. Yo le llamé la atención y le dije, señor, pero mire, mueva su vehículo y estaciónelo a un lado de la vía, por lo menos. Para que ese bien, por lo menos suyo y de sus hijos. Oye, si tú me hiciste caso, así me hizo caso él. Así es. Fue, fue, entró al colegio. En el colegio se tomó su tiempo. Oye, bien, y la hilera de carro ahí. A los pocos, a los minutos, viene. Se monta en el vehículo y se queda sentado en el vehículo. El carro. Pero no, provocando. Sí, provocando. Oye, el tipo medio, medio a medio a la vía. Yo le dije, señor, pero usted no está mirando el taponamiento de vehículos que está creando. Mueva su vehículo, por favor. Mire, qué sé yo. Y me sale con una grosería. Al final, movió el vehículo, hermano, pero duró como 10 minutos con el tapón ahí. Provocando una situación. Oye, si yo vengo con una violencia también, hay una muerte ahí entre nosotros dos. Porque ese individuo estaba provocando. Y parecía. Era otra cosa. Y parecía con problema. Que lo hay muchos. ¿Tú entiendes? Parecía un individuo que se me, la forma en que reaccionó me dio a entender que el tipo tiene problema mental. ¿Tú entiendes? Entonces, hay en la calle unas provocaciones. Hay violencia en todos los sentidos. Porque, como tú bien dices, no son los feminicidios solamente. No, lo son. Hay gente en la calle que anda como se llama encabritado. Pero yo te digo que hay cosas. Que con una sola palabra, que ellos entiendan que tú lo dijiste fuera de tono. Sacan una pistola y te disparan. Pero es que ya lo hemos visto. Por roce de vehículo, ¿a dónde llegan esas cosas? O sea, la impulsividad precisamente que planteaban estos profesionales que los dominicanos hemos venido manifestando en los últimos tiempos. Entonces, otro problema es que aquí cualquier carajo salta para atrás y anda con una pistola. Ah, sí. Aquí como que... Cualquier carajo aquí anda con una pistola. Hasta con problemas. Tipo loco que no tiene inestabilidad mental y le dan una pistola, se la dan en la mano. Nada más por cobrar un impuesto. Para que lo sepa. Interior y policía. Entonces, que se jactan a veces en interior y policía de que ellos tienen unos exámenes psicológicos. Que ellos tienen esto. Por aquí hay locos que andan por ahí. Locos de atar que andan con una pistola y que andan con un revólver. Así veo. Y cuando vienen a ver... Y esos son los que vienen matando gente en la calle. Aparte de lo que es la violencia por la delincuencia. Lo que es la ratería. Lo que es la falta de seguridad ciudadana. O sea, todos esos elementos se combinan. El feminicidio, la violencia de género, la violencia intrafamiliar. O sea, hay un sinnúmero de elementos de violencia en el país que da terror. O sea, lo que está ocurriendo en el país es algo difícil. Y esto no es una... No estamos siendo alarmistas. No, pero es que los hechos están ahí. Los hechos están ahí. Recogidos diariamente por los medios de comunicación. Entonces, yo sé qué está pasando en la sociedad dominicana. Pero lo que está pasando en el país, en términos de violencia, en sentido general, es algo que mete miedo. Es algo que mete miedo porque el país no había conocido tanto nivel de violencia como está ocurriendo en este momento. Repito, hay un problema. Yo no sé cuál es la explicación que van a dar sociólogos, psiquiatras, psicólogos, profesionales, en sentido general, que tengan que ver con la conducta humana. ¿Cuál es la explicación que nos dan? ¿Hacia dónde? Estamos llegando al paropsismo. Estamos llegando a niveles nunca vistos. Y uno se pregunta, ¿cuál es el fin de esto? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cómo se le va a poner coto? ¿Cuál es la posible solución? ¿Cuál es la posible solución? Exactamente, la posible solución. No sé si se han hecho ciertos estudios, porque es un asunto, como bien otros profesionales lo han tratado, que debe ser tratada científicamente, Luzón. Algo está pasando en la mentalidad del hombre dominicano. Se debe hacer de modo científico y las autoridades mayores... Porque si tú me dijeras a mí que un hombre bueno mató a su mujer por celo y eso pasó y pasa un mes. Pero es diario. Y pasa o pasan dos meses, porque eso no se veía. Y tal vez pasó otro caso en otro sitio. Tú lo ves un poco medio aislado todavía. Pero cuando aquí está ocurriendo todos los días, dos, tres... Y aquí hubo un día... Los problemas pasionales. Aquí hubo un día, no hace mucho, que en el país mataron cinco mujeres en un solo día. En 24 horas. En un día, en 24 horas, mataron cinco. Eso fue el año pasado. Con la misma temática. Celos. Una situación jodida. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Uno no encuentra cuál es la explicación, los profesionales de la conducta que está ocurriendo con el hombre. Porque el hombre dominicano, de otro tiempo, no se comportaba de esa manera. O sea, ¿cuál es el aparato psicológico que está rigiendo y psiquiátrico que está rigiendo al hombre dominicano de estos tiempos? Habría que investigar qué es lo que está ocurriendo, porque esto no es normal. Lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Hay una conducta que se está dando, yo no sé si por imitación o por qué. ¿O qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la locura que está afectando a los hombres en la mayoría de los casos? Porque puede aparecer una mujer que mató a un hombre, como ocurrió no hace tanto. Pero eso no ocurre siempre. Eso ocurre un mal día. Como ocurrió no hace tanto, una mujer mató a un hombre, creo que fue por ahí por la romana, porque ya se cansó de que le diera golpe. Que también vino motivado a ese asunto por la misma violencia. Por la misma violencia. Entonces, ya en el caso de los hombres, en la mayoría de los crímenes viene siendo por asunto pasional. Celos, porque lo dejaron y no quieren volver con él, la mujer. Porque la mujer ya lo dejó y tiene otro. Y se ha dado el caso que van y asesinan a la mujer y asesinan a la nueva pareja que tiene la mujer. Entonces, no le tiembla el pulso para asesinar. Y no se detienen a pensar que ellos asesinaron, pero también se están matando ellos. Porque tú pasaste 30 años en una cárcel, tú te estás jodiendo tu vida también. Y por eso es una locura tan evidente, Roberto. Perdón, que en la mayoría de los casos, casi la mayoría de los casos, el hombre después que mata a la mujer se suicida. Sí. Se suicida. Porque reflexiona después que lo hace y no aguanta la situación. Porque se trata precisamente de una locura. Una reacción de ira, una reacción momentánea que luego el individuo entiende que fue desproporcionada. Pero ya no tiene la solución para resolverlo, porque ya la mató. Sí, lo que espera. Viene el inmediato cargo de conciencia y no tiene otra alternativa que suicidarse. Y lo hace. Bueno, vamos a ver en qué paro la República Dominicana. Una problemática social, conductual muy fuerte. Y todo queda como todos los días. Yo no sé cómo andan las estadísticas, mi hermano, pero están altas. Pero yo reitero el punto de que el nivel de violencia en general que está viviendo nuestro país. Quizás uno trata de plantear el punto o manejar esa parte, Luzón. Pero las violencias en general. Mira, te decía hace un momentito, al inicio del programa, los casos que se vieron en este fin de semana. Te hablaba del militar que le dio el tiro al joven en la pierna, miembro de la DNCD. Pero en un centro médico vimos también uno que entró con un cuchillo y en el mismo centro comenzó a darle puñalada a otro. Bueno, pero hubo, creo que fue en Santo Domingo Norte, en un colmado, la cámara también captaron el momento que entra un sujeto y le entra tiros a otro. O sea, son situaciones que, señores, llaman mucho la atención. Y precisamente lo que usted se estaba preguntando, ¿qué carajo le está pasando por la cabeza a los dominicanos? Hay una locura colectiva. Pero eso es preocupante. Hay una locura colectiva en los hombres, fundamentalmente. Y ya aquí, si las cosas siguen así, aquí va a llegar el momento que, con razón, las mujeres no van a querer tener pareja. Porque van a entender que el hombre va a llegar a un momento en que la va a asesinar. Van a vivir con ese miedo. Entonces van a vivir con ese temor, con ese estigma, con ese gran problema. Bueno, por otro lado, señores, hay unas declaraciones hoy del arzobispo de Santo Domingo, Francisco Soria. Que ha creado muchos revuelos. Sí, él manifestó su preocupación por la falta de independencia de los poderes del Estado y advirtió que si no despertamos y cambiamos, el país se encaminará hacia una dictadura. Y dijo textualmente, tenemos una estructura en el gobierno que no se respeta, una estructura que se llama los poderes del Estado, que no se respeta, porque esos poderes debieran ser independientes y no lo son. Dijo que se ve claro que no hay una independencia de los poderes del Estado y que entonces caemos en algo tan fuerte como en una dictadura, si no despertamos y no cambiamos, vamos hacia ahí. Eso dijo un señor Francisco Soria, que expresó que el poder no puede ser utilizado para mancillar, sino para servir al pueblo, por lo que llamó a las autoridades a hacer una buena política. Al mismo tiempo, el arzobispo Osoria dijo que definitivamente el país se puede encaminar hacia una dictadura si no se respetan los poderes del Estado. Unas declaraciones que tal vez probablemente vienen a cuento por las últimas cosas que ocurren en el ámbito político-judicial. Sí. Donde, como se sabe, ha habido una sentencia del Tribunal Superior Electoral que ha creado también muchos revuelos en el país y en los mentideros políticos y jurídicos. Y es que al quitarsele, pues, al dejar sin efecto lo que fue aquella convención del Partido Revolucionario Dominicano de 2017, donde cambió las autoridades y al mismo tiempo, pues, reformuló los estatutos. Esto en declaraciones por parte del presidente del Senado, declaraciones por parte de los diferentes dirigentes políticos refiriéndose a esa situación, pues, han dado al traste con que se entienda que se presionan los poderes del Estado y que se presionan en el ámbito del poder jurídico-electoral. Esto que, esta situación, entonces, este líder católico, Osoria, dijo que está preocupado por la crisis de valores cristianos y eso, entonces, seguir trabajando por la justicia y el derecho. También habló del feminicidio, manifestó su preocupación por el ajo de los feminicidios, que es el tema que nosotros tratamos, al clamar por el respeto a la vida e indicó que las autoridades deben establecer políticas tendentes a reducir el índice de feminicidios. Dijo que hay una preocupación grande, pero hay un canal, un estamento que tiene que hacer algo, que tiene que poner de su parte para corregir la justicia, para corregir la justicia es lo primero, dijo. Nosotros, como iglesia, dijo el arzobispo, lo que podemos hacer es llamar a respetar el valor de la vida y eso lo estamos haciendo. La vida, desde la concepción hasta la muerte, dijo el arzobispo Francisco Osoria. Es verdad, todos nos estamos preocupando por los feminicidios, pero tienen que haber acciones tendentes a buscar reducir este fenómeno negativo que está afectando a la sociedad dominicana. Ojalá que definitivamente este país se enrumbe por mejores senderos. Se necesita, porque vamos por un despeñadero. Sí, ojalá que estos niveles de violencia se reduzcan significativamente. Y ojalá que el hombre dominicano, que ha sido el autor de la mayoría de esas muertes, definitivamente reflexione y entienda que matar a una mujer no es la solución a ningún problema de tipo personal o familiar que pueda haber en cualquier familia de la República Dominicana. Llévatelo, Félix. 11.34 minutos continuamos en este Gobierno de la Noche. Ayer era Domingo de Ramos a propósito de esta Semana Santa, donde muchas instituciones se involucran con el propósito de preservar vidas. Y la Z-101, desde que inicia la Semana Santa también, pues, se prepara para esta jornada de trabajo que nos caracteriza cada año para así también prevenir accidentes de tránsito, situaciones que se suelen presentar en estas fechas cuando muchos dominicanos deciden salir a vacacionar. El llamado de casi todas las instituciones, tanto de la Policía Nacional, lo que tiene que ver con diversos centros de salud, hospitales, se hacen el llamado a una voz para que los dominicanos, todo lo que vayamos a hacer en estos días, se haga con prudencia, que se conduzca con prudencia, que reflexionemos realmente sobre esta época del año, sobre esta temporada de Semana Santa. A pesar del gran esfuerzo que se hace, siempre hay hechos lamentables, pero no se deja de hacer el esfuerzo para invitar a la prudencia a todos aquellos que desde ya comienzan a salir de la ciudad para irse a los pueblos, aquellas personas que ya se irán el miércoles en la tarde, otros deciden dejarlo para el jueves. Pero lo más importante es que en esas movilizaciones de ciudadanos a diversos puntos del país se haga con prudencia, que presten atención al llamado de todas las instituciones que se involucran en esta jornada de trabajo para preservar vidas. Muchos jóvenes, Héctor, dejan de lado su tranquilidad, su quietud, para ir también a prevenir los jóvenes que están trabajando con la Cruz Rojas, la defensa civil. Tú sabes que es un trabajo muy noble. No, claro, pero que a veces... Y no te creas que le paguen gran cosa, eso es voluntario. Exactamente, son voluntarios que se lanzan a estas jornadas, a las playas, a las carreteras, montañas. O sea, son altruistas. Exactamente. Y yo creo que debemos valorar eso. Y a veces ha habido personas que a pesar de que saben que no deben tomar alcohol cuando van a conducir, deciden hacerlo. Y quizás algunos de estos jóvenes o alguna autoridad ve la situación y trata de prevenir situaciones mayores. Entonces se vuelven rebeldes. Y más a propósito de lo que estamos hablando de esta violencia con la que estamos actuando nosotros los dominicanos. Yo creo que si una autoridad está tratando de que usted vaya a conducir embriagado, si usted toma, como dice un anuncio muy popular para esta fecha... No maneje. No tomes el volante. Si usted toma alcohol, no tomes el volante. Si tomas, no manejes. Exacto. Y si manejes, no tomes. No tomes. Se debe prestar atención a este esfuerzo y a este llamado que siempre hacen diversas instituciones para preservar vidas, para guardar vidas, señores, para que la gente no vaya a cometer tantas atrocidades. Porque en estos días también el nivel de intoxicación por ingesta de alcohol, de alimento también es terrible. La gente del COE dice que los grandes problemas en Semana Santa lo provocan dos cosas. Las motocicletas y el alcohol. Sí. Y la ingesta elevada de alcohol. Y también la parte de la alimentación, porque la gente es con todo que le da, a todo. Bueno, ya lo de la alimentación, ya eso es otra cosa, pero la mayoría de los problemas vienen provocados por los accidentes de motocicleta y la ingesta de alcohol. Sí, sí, indiscutiblemente. Que juntos son explosivos también. Y respetar, como cada año también hay zonas que las autoridades deciden clausurar o ponerlo en la lista de los lugares que usted no debe acceder, mayormente en las playas, los límites que ponen, algunas playas deciden cerrarlo, pero hay personas que aún así lo son, van y se meten. Sí. Y ahí es donde viene la pérdida de vida. No, porque el dominicano tiene una cultura de que si no viola las reglas. No se siente bien. Si no viola la ley, no se siente bien. O sea, es como una cultura maldita que hay con relación a eso. Anarquista. Sí, el dominicano no quiere cumplir reglas. Pero tú no ves que se sube por la acera, los vehículos lo suben por la acera, por las zonas prohibidas, vía contraria. O sea, usted ve que hasta militares pasan en motores por los túneles. Hay una violación, hay una cultura de violación de normas en la República Dominicana. Pero todo eso... Tan asendrada, que usted ve los mismos militares violando las mismas leyes, que deben ser un ejemplo. A propósito de lo que tú dices. Un ejemplo para que se cumpla la ley. El imperio de la ley se le debe aplicar. Usted ve guardias y policías, que en esos túneles que tenemos aquí, en la 27 y en las Américas, por mencionar los dos más grandes, los dos túneles más grandes del país, que son esos dos, que está prohibido que circulen personas en motocicleta para su propia seguridad y la seguridad de los conductores. Pues usted ve, eso es normal, usted ve a un policía y un guardia, por decir ellos dos, porque también civiles. Claro, claro, indiscutiblemente. Pero ellos dos son los más criticables porque son autoridades. Pero miren, en conclusión, el llamado está hecho. Haga lo que usted vaya a hacer con prudencia. Siempre decimos a la gente en Semana Santa que trate de no ser parte de las estadísticas. Sí, negativas. Claro, son estadísticas negativas. Negativas, rojas. Porque son o personas que mueren, o personas que quedan heridas, o personas que quedaron en una situación lesionada. A veces para de manera permanente. Entonces trate de llevar la cosa tranquilo y más aún, como la mayoría de la gente vieja con familia, con su familia. Usted tiene que preservar su familia. O sea, usted tiene que cuidar esa familia. Porque es su familia. Decía Henry Ford algo acerca de esto. Es su fase de apoyo. Que el mejor conductor es aquel que conduce con imaginación, que siempre imagina que va con su familia. Sí. O sea, para que conduzca con cuidado. Mira, Héctor, hay un tema que he venido analizando en el fin de semana, pero es un caso que se da muy a menudo, aunque no lo había enfocado de ese modo. Tú sabes con el asunto de las redes sociales, la facilidad que la gente tiene para acabar con el otro a través de las redes sociales. Siempre se ha hablado de eso. Sin embargo, también a través de los medios de comunicaciones tradicionales. La gente habla mucho acerca de la libertad de expresión. Pero yo creo que eso, en cierto modo, se ha malinterpretado. Porque el hecho de que uno busque tener o utilice lo que tiene que ver con la libertad de expresión no significa que tú agarres a otro y lo acabes y le digas de todo. Porque hay otra parte. Porque usted puede ser juzgado por difamación e injuria. Hay gente que no conoce eso. Entonces, cuando tratan de poner a algunas personas en regla, que sufren de acabar con el otro, entonces tú me estás coartando. Mi libertad. El derecho a la libre expresión. A la libre expresión. Por eso es que a veces uno habla de los pseudos periodistas que aparecen hoy en día, o sea, los pseudos comunicadores, que solamente conocen esa parte de la norma del derecho a la libertad de expresión. Pero eso no te da derecho de acabar con el otro, de decirle lo que te venga a la cabeza al otro. Entonces, cuando el otro lo reacciona, es porque están coartando su libertad. Su derecho a la libertad de expresión. Señores, piensen, piensen, y no hablen todo lo que le llega a la cabeza del otro. ¡Llévatelo, Félix! Estamos de regreso en el gobierno de la noche. Esta es la nueva ola. Once cuarenta y seis minutos, sí, sí. Esa nueva ola. Terrible. Esas redes sociales se han convertido en la centina. No, no, pero es terrible, es terrible. En una centina. Pero son de la gente, los influencers, como dicen, ¿no? Los llamados influencers. Exacto, que preocupa bastante esto. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101 para comunicarse con nosotros en esta noche en el gobierno de la noche. Vámonos con esta llamada. Gobierno de la noche, buenas. Buenos días, equipo de la 701. Saludos. Le habla José Lito Canela de la provincia de La Vega. Adelante, Canela. Siempre en sintonía. Mire, muchachos. Gracias. Sobre los pronunciamientos de Monseñor Osorio, yo digo que el pueblo dominicano no puede, tiene que salir con el corazón en la mano y gritar y hablar Dios, patria y libertad, porque la República Dominicana vive en el libre alberterío de la democracia. Lo que sucede es que cuando un pueblo reconoce las obras sociales de un presidente de infraestructura y quiere reelegirlo, entonces empiezan estas líneas inmediatamente de todos los sectores a atacar al presidente que tenemos actual. Muchas gracias. Gobierno de la noche, buenas. Sí, aló, el poeta Misa, San Cali de Francisca. Adelante, Misa. Bueno, una pregunta. ¿Quién es el que no sabe que el que uno menos cree sufre de una psicopatía, sociopatía o psicopatología? ¿Cómo es? ¿Quién es el que no sabe? Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. El profesor Célix, del distrito municipal de Matín, Góde, Llamasá. Saludos, profesor. Doctor, eso que decía Héctor tiene mucha razón con que aquí los que tienen que cumplir la ley no la cumplen. A veces yo en Villamella me pongo a chequear los motoristas que tienen cascos protectores y cuando ustedes se ponen a ver los que no los llevan, son policías la mayoría. Entonces uno se pregunta, parece que la cabeza de ellos es inmune contra el casco, contra el asfalto de la carretera. Bueno, porque piensan también que el uniforme es una coraza para ellos no cumplir la ley. Exacto, gracias. Cuando se supone que es todo lo contrario. Eso es así. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. ¿Quién no sabe y desde dónde? El Píritu, desde Los Pralejos, entonces. Adelante. Luzón, Roberto. Señor. Miren, voy a tratar el tema del que tú mencionaste ahorita en relación a la diversidad de expresión. Los medios de comunicación están llenos de personas con ningún tipo de preparación académica que en ara a la libre expresión creen que pueden desinfamar y no lo que pasó con Marco Martínez, lo que pasó con Salvador Odín, para citar dos ejemplos, para citar dos ejemplos. Esa ley, usted no puede ir a decirle, sabrón, como sea, a otra persona porque le cae a mano, porque alguien le dijo. Usted tiene que investigar, y recuerdo, estuvo estudiando comunicación. El mismo director del CIDP, don Adriano. ¿IDP? Tiene que acudir a la hora de emitir un juicio, que era la palabra que se usaba. El igreja de la noche. Gracias. Bien. Gobierno de la noche, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Benito en Jaica, Muertos, de Le Bonao. Adelante. En relación al conmigo, nuestro grupo, no es que vámonos, es que estamos en una vista dura. Gobierno de la noche, buenas. Oscar Durán, de Cidbrón. Saludos, Oscar, hermano. ¿Cómo están los dos? Hola, hola, ¿cómo le va, Oscar? Ya usted va a ver, doctor, mire todo lo que está pasando. Allá tenemos que hablarle claro al Estado Dominicano, con eso de los que me han dicho. Señor presidente, olvídese del Tribunal Superior Electoral, olvídese del Comité Centrado, olvídese del Comité Político. Vamos a buscarle la solución a eso que está pasando allá. ¿Por qué que no hay término que ponerle a lo que está pasando? Ya eso es como un juego de barajas, que el matar es, vamos a sentarnos a jugar aquí, vamos a matar a fulano y vamos a matar a fulano. Vamos a matar al hijo, no importa que esté con la niña de meses. Hay que bajarse. Ese ministerio que tiene ahí de la Secretaría de la Mujer, que solamente es un presupuesto a Miguel Vargas, ese ministerio de la juventud, que ponga a funcionar eso, que cancelen todo eso y que cojan ese presupuesto para darse a los ministerios públicos. Usted no tiene asesores médicos del Poder Ejecutivo. Ponga a funcionar a esa gente, a esos asesores médicos, a buscar soluciones por los barrios, a buscar ayuda psicológica para los hombres y las mujeres. Ese país de nosotros, le vamos a coger lo mismo a Dominicado. Lo que no estamos pensando en violencia y lo que nos preocupa es la violencia, le tenemos miedo. ¿Por qué que gobiernan la política, la bendita, el Senado, el Tribunal Superior Electoral, la reelección? Oiga, señor presidente, por favor, pronúnciese. Vamos mano a la obra, que usted puso ese tema, mano a la obra, pero aquí es que se necesita mano a la obra. Se está acabando el país, es acabando con las mujeres, con los niños. Oiga, frustrando lo que estamos creando de monstruos. Gracias, Oscar, por esta llamada. Ciertamente que esto debe conmover a las autoridades, esto que está pasando. Gobierno de la noche, buenas. Buenas, le habla Ramoncito Reyes Martínez desde Higüey. Yo soy chivaño de La Vega. Adelante. Yo soy amigo suyo, aunque usted no me conozca. Mire, le voy a decir algo. Ajá. Usted tiene un poco tapado los conductos del aparato respiratorio, coma viva por un blanco, y usted se recordará de mí. Ok, eso a don Héctor. Buenas noches, gobierno de la noche. Buenas noches. Saludos, doña Augusta. ¿Cómo están los niños de la noche? Estamos bien. Me saludan a Adelaida cuando la vean. Cómo no, claro que sí. Óigame, Luzón. Sí, él la escucha. Esos comentarios de estos feminicidios, las juntas de vecinos siempre están abiertas a trabajar con el ministerio de la mujer, bajando a hacer el trabajo, pero no quieren hacerlo. Hay muchas formas de resolver los problemas, llevando las intrusiones, psicólogos, ayudan en combinación con salud pública, pero no se está haciendo nada. Pase buena noche. Gracias. Gobierno de la noche, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Manzanillo de Sabana Perdida. Adelante. Sí, yo considero que tanto para la licencia de conducir como para el deporte de arma de fuego, debe haber un departamento, una clínica, un hospital, donde no tenga que ver con política. Y que el que no vaya y pase ese examen, no le den ninguna de las dos. Buenas noches. Gracias por su llamada. 809-732-0101-809-200-0101 y al 855-221-0101. Buenas noches. No, buenas, Luzón. Adelante. No, por Dios, así no, por Dios. Vamos a tratar a los demás con respeto. Precisamente lo que estamos hablando, porque la violencia no solamente es la parte, no solo se ejerce de manera física, también hay una violencia verbal que usted agarra y arremete contra una persona. Bueno, precisamente lo que nosotros estamos tratando de evitar en todo el sentido de la palabra. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas noches. ¿Quién nos habla? De esta municipal, estamos en el puerto. Adelante. Yo tuve ocho hijas buscando a un varón y hay un varón que cumple años en un momento y son nueve profesionales, son respetuosos y considerados porque son educados. Luis Rodríguez, buenas noches. Gracias, don Luis Rodríguez. Seguimos tomando algunas llamadas de nuestros oyentes aquí en el gobierno de la noche y reiterando también el llamado que las autoridades están haciendo en estos días de azueto, esta semana de azueto, la semana santa, a que usted actúe con prudencia, que usted no sea contado en la lista de los lesionados. Entonces, trate de hacer todo lo que usted vaya a hacer con prudencia, pendiente siempre a los llamados de las autoridades, tener a manos el número de policía, de bomberos y respetar a esos muchachos, admirar la labor que están haciendo aquellos que se integran a la Cruz Roja, a la defensa civil. Esos muchachos que pues dejan a sus hogares para poder ayudar a los dominicanos que van a vacacionar. Félix, llévatelo.